Y el presidente de la República, Danilo Medina, instruyó que se reduzcan a tres días el periodo para constituir una empresa en el país. También que se lleve de 180 días a 60 días el proceso para obtener permisos de construcción y que se lleve a un máximo de 45 días el proceso para la emisión de registros sanitarios del Ministerio de Salud Pública. Todas estas instrucciones fueron dadas durante la segunda sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional de la Competitividad. Las medidas que asume el gobierno mediante la Estrategia Dominicana Competitiva aseguran, según dicen, mayor cantidad de empleos, facilitar y formalizar el comercio, así como también impulsar la productividad y las exportaciones. Se trató el tema de permisos de construcción, donde se creó un comité que va a elaborar un plan de trabajo para reducir de manera importantísima los tiempos que actualmente se toma en la República Dominicana emitir un permiso de construcción. Habrá una reducción sustancial por encima del 50% del tiempo actual y el plan específico de trabajo. También se ha dado un plazo hasta el día 18 de enero para que sea presentado al Presidente de la República. En adición se trató el tema relativo a los registros sanitarios, que es el requisito esencial para que los productos entren al mercado de la República Dominicana. Aquí el tema se ha discutido con muchísima amplitud y el señor Presidente de la República ha dado instrucciones claras para que se simplifique el proceso de emisión de registros sanitarios. Bueno, de la misma manera el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica el artículo 91 de la ley 47908, el cual ya es estudiado por la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas, y que busca agilizar los procesos para la creación y formalización de empresas. La tercera reunión del Pleno del Consejo Nacional de la Competitividad está programada para el próximo 18 de enero.